Los políticos tienen que saber y tener mucho cuidado cuando van a expresarse y dirigirse a su país, porque tienen que hablarle con la verdad. Y lo que le voy a decir ahora, ustedes lo van a analizar de arriba a abajo. El presidente de la República dijo en un discurso en el mes de marzo del año 2022, en el cual anunciaba una serie de medidas para contrarrestar el tema de la inflación. La principal fue la reducción, o más bien, implementar un subsidio para que el precio de los combustibles que estaba disparado no afectara de manera directa a nosotros, que somos los consumidores, en sentido general. Y se dijo que de 115 hacia arriba, se iba a hacer un aumento de 115 hacia arriba, de 115 hacia abajo y por debajo de 85 dólares, el precio de los combustibles en República Dominicana iban a bajar de manera automática. automática en el mercado dominicano. ¿Qué pasa? El Ministerio de Industria y Comercio es el garante de esa posición del presidente de la República, de bajar los combustibles. ¿Qué pasa ahora? Hoy el petróleo amaneció a 73 dólares. Estamos por debajo. Y usted no ha visto, de hito, viso o no, decir, esta boca es mía. Al contrario, le puso la espalda a un grupo de periodistas recientemente para ni siquiera tocar el tema. Le dio la espalda. Así le están dando la espalda al país. Pero vaya usted a ver, ¿por qué le digo que el político tiene que tener mucho cuidado cuando habla? Su palabra es la garantía frente al pueblo dominicano. En este caso. ¿Por qué? Hoy, hoy, los que consumen gas natural están indignados con el gobierno. Me incluyo. Y tú te incluyes también que tiene gas natural en tu vehículo. Y yo también que tengo, que consumo gasolina. Yo no sé, Miguel. Pero, ¿por qué están indignados todos los que consumen el tema del combustible de gas natural? ¿Por qué? Porque el gobierno, en vez de bajar el precio de los combustibles, le aumenta 5 pesos al metro cúbico de gas natural. Porque ellos dicen, industria y comercio, que hubo un aumento de precio de este combustible a nivel internacional y ellos han tenido que subirlo aquí. ¿Por qué le digo que la palabra del político tiene que ser respetada? ¿Por qué ahora nadie le cree a ello? Yo no le creo, industria y comercio, sobre ese aumento, porque no me han cumplido con el otro. Ahora, ¿hay capacidad para subir el precio del metro cúbico de gas natural porque subió en el mercado internacional? Sí, pero yo no le creo porque usted no me ha bajado el combustible que me lo prometieron desde el año 2022 y está por debajo de los 85 dólares. En 73 está el precio. Ahora, entonces, están protestando ya los consumidores de este combustible. Y en el día de hoy, se espera que en la parte frontal del Ministerio de Industria y Comercio se produjo una protesta de los choferes que tienen el agua al cuello. Son 5 pesos que le metieron al metro cúbico de este combustible que es usado por bastantes personas en el país. Aparte de que se están quejando, aquí hay la Asociación Dominicana de Gas Natural tiene 60 empresas que utilizan esto. Solamente tienen 41 estaciones para abastecerlo y están pidiendo que Industria y Comercio haga la inversión. o quien sea, sea el sector privado o quien sea. Ahora, usted no puede, después de 6 años establecido el precio, 28.97 pesos el metro cúbico, ahora le metieron 5 pesos, 33.97 de un plumazo. Ahora, ¿por qué no se contrarresta esto? Porque puede ser que usted baje el combustible que nos que nos lo prometieron a nosotros y a ellos le suben por lo menos uno o dos pesos porque es posible que el gobierno tenga un problema ahora con el aumento de este combustible y si pudieran tener razón pero el país no le va a creer ahora. no le va a creer. Ahora, Ito Bisonó aparentemente lo que yo pienso su carrera llegó hasta el año 2024 si es que este gobierno no gana y entonces su carrera pudiera ampliar cuatro años más en el año 2028 si es que gana la reelección pero Ito Bisonó entiende que ya su carrera llegó hasta ahí porque ni siquiera con los periodistas quiere hablar del tema para no meterle el pico a una situación tan difícil como es el aumento del precio de los combustibles que es inflacionario todos los productos de la canasta básica están elevados de precio todos y aquí nadie dice nada todo el mundo está con el tema de calamar cinco pesos al metro cúbico de gas natural eso es un abuso tú sabes por qué no se le han parado y le han hecho un lío al gobierno porque son pocos los que consumen eso ahora si fuera la generalidad como es el GLP y la gasolina tuviéramos paralizado todos en el día de hoy todos es un abuso lo que están haciendo con eso no puede ser posible miren aumento del precio de la canasta inseguridad ciudadana combustible caro y no tiene con un bendito lío en los oídos con un tema de corrupción este país vuelto loco vuelto loco que este país está cansado óyeme no estamos hartos de tantas cosas está cansado de hecho nos meten los combustibles sabiendo que tienen que bajar por un lado y se lo aumentan por el otro te voy a poner un escenario no puede ser este país también no puede ser